Sigue siendo el bloqueo que pretende estrangular la economía cubana con el propósito de General Penuria que castiga a las familias cubanas y a toda la nación. Y yo quería prosperar pero tú no me dejaste. No me dejaste pero estoy presente ahora. Mis deseos de triunfar siempre me los saboteaste. Ya no existe el cheta en la casa, joder. La culpa la tuviste tú y a todo el mundo lo culpaste. Si el momento fue porque ríelo, marichaca. Está bueno ya de inventos aceres, fuiste tú el que me bloqueaste. Bloqueo es esa tanta mercancía que decomisaste al campesino porque no te la quería vender. Bloqueo es esa mano de piñazo que le diste a un ciudadano porque no quiso gritar viva Fidel. Derrumbes de centrales y otras fábricas sin ninguna razón. Dejando a miles de obreros sin trabajo. Y esos mismos obreros venir a cogerlos presos por peligro. Te pasaste de bloqueo, eso es descaro. Si hay cosas que de otros países se pueden sacar, explícame por qué, cojones, aquí no las dejan entrar. ¿A dónde coño van todas las cosas que a diario hay en la aduana todos tus perros se suelen robar? Bloqueo es todo aquel que ha ido preso con el único argumento de tener una opinión distinta. Bloqueo es ese tronco de chivatón que tú pusiste a velarme. La suerte es que a mí no se me despintan. Bloqueo es que me pagues con una fucking moneda con la que no puedo ni comprar un paquete de pamper. Bloqueo es que yo tenga que llevarme a mi chamaco de pedriático porque la churra es más grande que el cáncer. Bloqueo es esa cantidad de hoteles que construyo y al final no puedo ir a disfrutar de ellos. A propósito, hablando de hoteles, son muy bellos. Lástima que dentro de mi casa la lluvia cae en cubos. Voy a pescar, pero me decomisa hacer pescao. Dentro de mi propia casa me tienes chiqueao. Yo no estoy mareado. ¿Qué te pasa? De guasa yo no soy ningún cingao. Cingao es Díaz Canel que me quiere joder por todos lados. Quisiera tenerlo a frente pa' entrenar a tres faciales. El que se quiera hacer es más preocupado. ¿Por qué tiene tantos limoneros durmiendo en portales? Y yo quería prosperar, pero tú no me dejaste. Mis deseos de triunfar siempre me los saboteaste. La culpa la tuviste tú y a todo el mundo lo culpaste. Está bueno ya de invento hacer y fuiste tú el que me bloqueaste. Si la mente se me troca y pacta con el corazón, Las musas que andan rondando, aterrizan en el renglón. Traigo argumentos bien claros pa' que sepa mi nación Que tu poder y tu bloqueo no son más que una ilusión. Tienes bajo presión a una isla tropical Donde hay tierra pa' sembrar, cosechar, también exportar. Y si el libre comercio es el gran paso a progresar Porque compartes el bloqueo que te han puesto por criminal. Ponte a pensar al pía, que por tu falta de empatía Estoy más cerca a un calabozo que de mi propia alegría. Pa' policía y espía, traigo un cubo de escupía Porque soy continuidad, pero no de esa dinastía. ¿Qué manía de andar culpando un bloqueo extranjero? Cuando por el ojo el bloque siempre se cuela un crucero. Ese dinero que sobra y que le falta a los obreros Es pa' financiar chivato, regao' por el mundo entero. En Bustero, yo he visto como humillajan mi gente. Siempre que un empresario en una empresa se cuba invierte. Tú no dejas que al obrero le paguen directamente. Y el salario si es en dólar en sus veces lo convierte. Bloqueo en meter presos a jóvenes por ser honestos. Bloqueo es que nos dirijan testaferros sin conceptos. Bloqueo tus escuelas que desde primero acepto. Dicen que un fusil en manos de un miliciano es correcto y honesto. La culpa de esto no es del bloqueo ni de Trump. La culpa es del que nos lleva a Martí en el corazón. Sé que la supervivencia conlleva la sumisión. Más mi concepto y resistencia, no creen tu constitución. La mocha afilada por la cotillera. No sé lo que es miedo, tengo una bandera. Busca quien tú quieras, loca bandolera. Que con la razón pongo el pecho en candela. No se hagan los fieres, ya ni con cautela. En la patria me digo romper esa cadena. Si es callar por tu sistema eligo la condena. Y yo quería prosperar pero tú no me dejaste. Mis deseos de triunfar siempre me los saboteaste. La culpa la tuviste tú y a todo el mundo lo culpaste. De 120, loco. Está bueno ya de invento hacer. Fuiste tú el que me bloqueaste. Salud, comida, transporte, vivienda. Los años pasan y aquí estamos en la misma jodienda. Hablando de lo que hay que hablar mientras no se despian del derecho. A reclamar derechos por la izquierda. Situción que no concuerda con la referencia. Ante el pueblo tema. Un sistema que no paga lo que debe. El control totalitario del producto interno. En breve lo resumen al consumo y los mercedes de los ríos de ustedes. Allí hay de todos que no vengan con la abuela. Que se ayuma, que bloqueo, que no veo, que nos quema. Yo conozco de una realidad que no enseñó la escuela. La aprendí en la calle y es que el hambre hace temblan cazuelas. No nos quieran hacer callar con leyes que no veo. Tiendas en MLC exploten comillas de aseo. Los hoteles y las villas militares pa' recreo. ¿De quién creo? Primemente no conoce desbloqueo. Triste realidad absoluta que le nubla a todos cubanos. Y me pregunto, ¿a dónde va el dinero? Cabonamos y me pregunto, si todos juntos nos sacrificamos. Porque solo viven bien los que te exigen mientras soportamos. Y más callamos y más callamos y nos callamos encerrados. En la isla somos 11 millones de esclavos. Bajando pa' pagarle los envicios que nos damos. Está claro, este es el robo más grande conquistado del Estado sobre el pueblo. Y no hay arreglo en lo planteado. Bloqueo interno más que demasiado. Sobrevivir a este infierno. ¿Dónde problemas ha testado? El fuego intenso ya estamos cansado. Y yo quería prosperar, pero tú no me dejaste. Pero como besas fue la rienda. Y soy la voz de quien no dice pues no tiene los recursos pa' retregarte en la cara a to' tu mierda. Y yo quería prosperar, pero tú no me dejaste. Ah, seré music loco. Mis deseos de triunfar siempre me los aburreaste. La voz de los imbos, la acción de los imboto. La culpa la tuviste tú y a todo el mundo lo culpaste. Conmigo no, con nosotros. Está bueno ya de invento hacer, fuiste tú el que me bloqueaste. Nah, tú no estás loco. La culpa la tuviste tú y a todo el mundo lo culpaste.